Miré una vez, pero ahora ya no puedo Todo fue tan intenso, pero también tan incierto Mi corazón te eligió, pero el destino decidió Que este amor fuera imposible de alcanzar No puedo amar a nadie más, mi corazón se ha quedado vacío Aún siento tu presencia en cada rincón de mi vida Por más que intento olvidar que aquellos momentos, momentos Sé que siempre serás el amor imposible en mí, pero Un amor imposible que me duele hasta el alma Un sentimiento que no puedo borrar de mi vida Te amé una vez y eso será eterno en mi memoria Pero ahora no puedo amar a nadie más Solo a ti en mi historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!